Buenas tardes a todos, ya estamos aquí con la reunión esta que tenemos cada dos meses más o menos con el Consejo de Sabios, cuando hay temas que tratar. Ha habido un San Valentín que para esta gente, para todos, es una fecha importante. Ellos, he estado comentando, viven y para ir por San Valentín desde hace ya tres o cuatro meses. Les doy ahora paso, están todos ahí preparados. Me están preguntando por el juicio que tenía yo y el juicio que tenían contra mí, que la propia conferencia episcopal era el gran protagonista y luego tenían a que fue presidente y le echaron, al Consejo Delegado que le echaron, el jefe de la empresa de los detectives, yo que sé cuánta gente más había por allí. Bueno, pues mi gozo en un pozo, yo que tenía una ilusión tremenda y así ha quedado patente y latente, se ha suspendido el juicio. Se ha suspendido el juicio porque han echado falta, antes de empezar, viendo los documentos que aporta cada una de las partes, yo ninguno porque no me han dejado ni aportar documentos ni llevar testigos ni nada. Bueno, pero ellos han aportado un montón de documentos y uno de ellos era un CD. Un CD que habían pedido reproducir durante el juicio, que la jueza había dicho que sí y que, antes de empezar, dice, por cierto, ¿el CD este dónde está? ¿Cómo que no está? ¡Qué berrinche no está! El CD era una entrevista que en el año 2020 me hizo César Vidal, que conste que yo he dicho, digo, oiga, si es por mí, digo, quiero decir, bueno, tal, que ha empezado después de hora y cuarto de discusión, el CD no está, llamen a Majada Onda, que es de dónde viene originalmente el caso, a ver si se ha perdido el camino, llamen a la procuradora, a ver si se la ha dejado en el bolso, no aparece el CD, no está el CD, en los papeles no viene que ese CD exista, debe existir, yo me lo piden debe existir. El caso es que la jueza abre oficialmente el juicio sin CD y ellos se niegan y dicen que piden suspensión porque para ellos es importantísimo que esté ese CD, importantísimo. Y a lo que pasa a mi abogado, mi abogado dice, mire, yo no me opongo, pues si es tan importante que no sea por nosotros, pero en los documentos dice, no, es que no esté aquí, es que no está en ningún sitio. Y cuando iba a hablar la jueza, levantó la manita, así como humildemente, y su señoría tenía bien, dígame, señor Abelán, digo, mire, tres cosas. Ah, estos señores tienen, vais a ver el vídeo cuando lo tenga, estos señores tienen menos ganas que nadie de que haya juicio. Yo lo he notado, verdad, hace una hora que les vengo controlando. Todo duró hora y cuarto esa discusión. Estos tíos no tienen ninguna gana. Yo estoy loco porque empiece, porque me siento preparado y estoy hasta los huevos ya, no le he dicho hasta los huevos, pero de acabar. Quiero acabar ya esto. Entonces, estos no tienen ganas, ya venían con la intención de suspenderlo con cualquier historia. B, si tan importante es la entrevista que hice con César Vidal para ellos, después de aportar 5.000 cosas, si eso es tan importante, yo me comprometo, doy por bueno lo que digan que he dicho. Porque, hombre, si fuera una entrevista en una radio de Logroño, pues me he intentado saber en el 2020 qué dije, dónde está, si tengo copia, si hay copia. Pero un programa de César Vidal con fecha en 2020, junio de 2020, no me van a engañar porque lo vamos a descubrir usted y yo esta tarde. Mi abogado ha dicho que no lo ve, que eso no lo ve. La jueza ha dicho, haga usted caso a su abogado. Mi gozo en un pozo. Y luego les he dicho que esto, que el problema es cuando meten en el juzgado de Majada Onda 17 causas, 17 procesos. Y claro, que se pierda un papel en los juzgados, que son los juzgados de la señorita Pepi, porque no están hechos para tener 17 causas iguales, corta y pega. Total, la jueza ha dicho que se suspende, que intentará cuanto antes y va a averiguar por su santa toga qué ha pasado. Con esto es un cachondeo. Pues ya se lo digo yo. Estos no tenían ninguna gana de empezar. Ninguna. Porque ya se les acaba el recorrido, ya no pueden poner más que ellas y se las ponen al ridículo. Y ahora que se va a ver una por una, aunque tres o cuatro ya se les han caído, van a ver que esto es una payasada. Una payasada. Todo lo que han dicho y todo lo que han hecho. Y porque yo no he mentido nunca. Nunca en un juzgado. Y no voy a empezar a mentir ahora ya. Ya está. Poco más os puedo contar. Se ha suspendido. Y hasta la próxima. Pues ahora, desde el lunes, voy a dar el coñazo de todas las maneras que se me ocurran para que esto ya se celebre ya. No es lo mismo que te pongan fecha para dos años que ahora empiece la casilla de salida. No. No. Señoría, por favor, si puede ser el martes o si puede el jueves o hay que dar una semana. Vale, una semana. Pero no, no me haga esperar dos años o otro año y medio más que la fecha que están dando. Dicho esto, vamos a lo bueno, que la buena son aquí mis socios. Queridos amigos todos, muy buenas. Buenas. Hola, Chimo. Buenas. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Hola, Juan Carlos. Qué guapo estás, Juan Carlos. Sí, estoy guapísimo para comerme. Hay que decir que el único que es un profesional que va a pecho descubierto y él se prueba y él iba guapísimo, por cierto. Lo he dicho muchas veces. Hay dos personas en el mundo que le quedan los trajes que ni pintados. Fran Sinatra y el Guindy, José Luis. O sea, y el cabrón ha conectado con su traje y digo, ¿cómo te puede quedar un traje tan bien, joder? Bueno, no solamente le quedaba el pie en el traje, sino que se ha conectado solo. Digo esto porque Chimo, que para eso es una gran de fortunas de la provincia y se lo puede pagar, tiene técnico que en mitad de la prueba dice, no me gusta la iluminación y le ha mandado a no sé qué pueblo a poner un ordenador nuevo y unos focos. Esto a las 7 y cuarto. Que no, que no, que no. ¿Te han traído un ordenador nuevo? Me cago en mi vida. Que sí han traído un ordenador. Ya está, se acaba la conversación, señoría. Ya está. Y Juan Carlos, que tiene por primera vez, como está picado con el Chimo, tiene un asistente guapa. Yo no la conocía. Guapa, una tía guapa, que estaba con él. He dicho, mira, tú y yo, vamos a hablar tú y yo, que este no sabe. Que por cierto, te ha dejado la cámara preciosa. O sube la cabeza o baja la cámara, Juan Carlos. Centrado está guapísimo. Pero tienes que bajar la cámara o subir la cabeza. A ver, vale, no lo toques. No toques, Juan Carlos, bájate tú. Ay, ay. Mejor que te muevas tú. Bueno, pues ya estamos todos aquí. Tengo ahí un montón de cosas. Si queréis, podemos empezar abriendo boca. Podemos empezar abriendo boca con estas fotos del guindy maravillosas. Mira, mira, mira. Pero ¿y cómo sabemos que ese es el guindy? Hombre, está la de la cara de adelante, tronco. Está la cara de atrás y la cara de adelante. Chimo, tú le hemos visto, tú y yo lo hemos visto al culo. Ese es su culo. Un culo que ya quisieran muchas tener la mitad de culo. Por cierto, como hay una foto que no voy a poner hoy, que es Juan Carlos cagando literalmente en su taza por la mañana y que esa foto se filtró. Se filtró porque él le ha mandado el primero. Luego ya el guindy hizo lo que tenía que hacer. Y ahí me dice, tío, me ha mandado. Ahora, ¿qué? Habíais colgado vosotros ya de la prueba. Ya está todo probado y el último así Juan Carlos. Y me dice, te voy a contarte una cosa. Me ha mandado el guindy. Tú la has visto, que yo, una foto cagando y en la mano tiene el teléfono viendo cómo cago yo. Y digo, me la he visto porque la has subido a Twitter. ¿Qué? ¿Qué? No, no, tú, papisa. Ya ha subido. Eso no se puede bajar. Ya no se puede quitar, Juan Carlos. Pero tú se la has mandado el tito y al final el tito la subió en el tito. Yo juro que esta vez no subió nada. Lo juro. Lo juro. Pues ya te lo dije yo. Yo no miento. Lo subió el guindy a su Twitter. Hazte de Twitter. El chimo sabe que no sabe subirla. El chimo no sabe subirla. Bueno. Esto entre nosotros, cojones. Foto de foto del guindy. Preciosa. Ahí la tenéis. Culazo. Mira qué cuerpo. Mira qué cinturita de avispa. ¿Eh? Mortal, ¿eh? Mira, mira, mira. Ahí la tenéis. Mira, mira qué culo. Mira. Está quedado loco, ¿eh? Ahí está. Se le ve los calzocillos, ¿no? Espera, no, no. Claro, tío, porque es que ese traje está todo lleno de agujeros. Son agujeros todos los... El traje es lleno de agujeritos. Pero no me jodas que llevaba calzoncillos. Es que yo no lo noto. No, me puse unos gallumbos peloteros de los cortos. Una braguita. Una braguita. Una braguita de Belén o qué? No, pero hay unos calzoncillos míos que tengo para... Pero Belén tiene más talla que tú de Braga, ¿no? Seguro, seguro. Sí, Belén. Belén usa una talla más que yo. Tiene más huevos. Tiene más huevos, Belén. Hijo de puta. De todas maneras, Guindy, fíjate que yo no me había fijado. Yo no me había fijado, pero tío, para un traje espectacular, con un cuerpo espectacular, traje de ese color, no puede que un calzon, una braguita negra, coño, ponte la con los cremas o algo, joder. Ya, pero es que no tengo calzoncillos de otro color. Todos mis calzoncillos son negros. Ya. Todos. Menos unos que tengo, menos unos verdes que tengo con flamencos, que eso también me los pongo para otras ocasiones. Con flamencos. Dependiendo de los gallumbos, de la ocasión me pongo un gallumbo, me pongo otro. Que los tuyos son todos Calvin Klein, ¿no? Todos. Menos el de los flamencos, ese que llevo puesto es de Benetton. Y el de los flamencos, el de los flamencos es de Springfield. ¿Tú cuánto me dijiste? ¿Que te lo ha dejado Benetton a ti? ¿El qué? Juan Carlos, ¿te lo ha dejado Benetton a ti? No, coño. Es una marca. Son calzoncillos, son slim. Son 100 pavos de calzoncillos, ¿eh? Son 100 pavos. Juan Carlos con 100 pavos compra tres años calzoncillos en la furboleta de la sandía del mercadillo, ¿eh? Sí. Mira, espérate, que te guirás. Te enseña la marca. Te enseña la marca. A ver, así no se ve, tío. Hostia, STV, ¿eh? Cuidado, cuidado. Cuidado. Estuve, estuve. La marca estuve. Escucha, es verdad, tú cuando... Estos calzoncillos son de los que tú coges y dentro de dos semanas tienen aire acondicionado. Porque aparte de los huevos, por ahí eso se pone ancho antes de empezar los huevos a un lado. Claro, y tú te los cambias cada 15 días y aprovechas y los tiras algunas veces, pues ya no se pueden ni poner, ¿no? No, bueno, los tiros, los tira la jefa cuando ve que está muy grande ya, dice... Cuando te los quitas y los tiras, ¿se quedan pegados, se caen de pie? Pues se podía hacer una camiseta con los grandes. ¡Qué cabrón eres! Bueno, va, otra foto, otro modelito, que es que el guindy fue doña modelito en el carnaval, ¿eh? Al loro con ese... Sí, es verdad. ¡Buah! ¡Buah! Esa es flipante. Esta es Tina Turner, tío. Yo he visto así a Tina Turner. He buscado fotos, no me ha dado tiempo, porque lo he colocado... Yo tengo a Tina Turner así, así. ¡Oh! ¡Qué culo! Ahí no pasa nada con el calzoncillo negro, ¿eh? ¿Ves? Aquí no. No, ahí no hay nada. Ahí lleva un tanga. Ahí lleva un tanga. ¿Y los huevos a donde te los metes, patura? Tío, hay una cosa que te la pones delante, que es lo que se ponen los travestis, te los aplastan y te los meten entre las piernas debajo. ¿Cómo te va a aplastar tu huevos? Pisa y azúcar. Escucha, y si eres un tío un poquito, un poquito así dotado de una manera importante, si te measte, te empapas en la nuca, ¿no? Que no es el caso. No, no, si te estás meando, mea hasta que tienes detrás de ti. Que no es el caso, lo de la dotación, ¿no? No, es el caso, no, pero escucha tú, Poyamán, Poyamán, tú tampoco es que seas aquí, Romo sin Freddy, ¿eh? Vamos a ver. Porque, escucha, ya se me empaña, se me empaña la puta gafas. Escúchame, ¿has probado con ese traje? Yo no lo veo, pero a lo mejor con el otro. ¿Has probado el con pañales? Sí, porque yo imagino, el número de la cabra que tienes que hacer para quitarte eso en el baño de un garito en tu pueblo, no me jodas, no compensas. No, 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 escucha, escucha, no, no, es lo primero que hice. Cuando me lo probé, lo primero que hice fue hacer el simulacro de ir al servicio. Ya va, no era difícil. Yo me bajaba a la cremallera hasta aquí, hasta más o menos. Y al ombligo, subía la churra hasta el ombligo y la sacabas ahí como un pato mirando por abajo. La sacaba, me encogía para atrás. Sí, hombre, claro. Y el que estaba por detrás de tu cabra, ¿no? Eso en el circo del sol, eso lo ha visto tú en el circo del sol. Escucha, mira. No me lo ponía y te hacía una demostración. Pero eso es una bolsa de basura, tío. Eso es una bolsa de negras grandes. Te bajas, te bajas. Ya, ya estamos. ¿Adrias? Sí. Esto es lo que tú crees. Oh, así no puedes ir al Black & White porque más de uno... Mira, tío, no había más. En esa posición no me pongo yo, en un baño ni loco. Ahí está. No, y menos en el Black & White. Juan Carlos, Juan Carlos. En el Black & White, en los cuartos de baño, era para macho y para hembra. Este se pone así y le parte todo el caca. Te lo digo yo. Y más con ese traje, tío. Espera, que tengo otra. Tengo otra. De Tina Turner a... Oh, oh. A esa de la delante. Esa gente de la delante. Es parece... No, no. Es el cuerpo de Tina Turner y la cara de Gloria Fuerte. ¿Os acordáis de Gloria Fuerte? Es la de los poemas. Escucha, eh, George Clooney. ¡Eh, George Clooney! ¡Hola, qué bonito el globo! ¡El globo, globito! Hablamos así. El que necesita ahí, para que no le echen el mal de ojo. Escucha, pues en ese traje, en ese traje, si amplían las fotos, tengo un pezón fuera. No, y lo que tienes es el paquetón marcado. ¿Ahí? ¿Pero fuera de la habitación? No, no. Fuera de que, tío. Porque no es que está lleno de agujeritos. Sí, sí. Y se me ha salido un pezón por el agujero. Y el paquetón lo tienes marcado. Lo tienes marcado el paquetón ahí. Sí, allá no. Porque es que me dolían. Del viernes me dolían los huevos de llevarlos tan aplastados. Digo, ahora ya los dejo aquí a sus libras vedrío. Espera, que tengo un par de ellas más. Esta me encanta. Esta es mi favorita. La mía. Esta. Oh. Esta es total, tío. Con los pantalones rotos, así, con la moda ahora, como van las niñas ahí con... Parece una chavala. 16 años le echas, ¿eh? Escucha, ese es el frente. No, pero esa es la parte de adelante del traje negro de atrás de culo. ¡Ay, joder! ¿Pero se te ha roto o lo compraste roto ya? No, no, lo compré roto. Ya venía así. Ah. ¿Y la chaqueta? La chaqueta es de mi hija. No es del traje. No, no. Me parece que es de Stradivarius. O algo de eso. Vas, vas maquillada guapísima, pero guapísima maquillada, que resaltan los pómulos. Sí, sí. Tiene unos morros. Tiene unos morros. Está guapísima. Para comértelo, vamos. Está para comértelo, a él. Sí, pero vosotros no salís a la calle como el guindy a romper corazones. ¿Qué andas tú a romper corazones con esto? ¿Cuántos tíos te entra... Me ha contado, probando el Twitch, me ha contado que lo más divertido que lo ofrecieron fue un trío o dos tíos. Dos tíos. Sí. Dos tíos. Y matrimonio. Escucha, y matrimonio. Me ofrecieron matrimonio también. La gente ya, con tal de casarse, tiene lo que sea. Acá le hizo un trío con dos tíos. Claro, dos tíos le dijeron. Guapa, vente con nosotros, debemos hacer un algo. Sí, 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 eso es verídico. ¿Sabes lo que le dijeron? Te vamos a hacer lo que no te ha hecho nadie. Le dice, como no me la metas en el bolso, ya me contarás tú. Sí. No, ya se lo dije, cuando me di la vuelta, excusa, cuando me di la vuelta, cuando me di la vuelta y me vieron, digo, aquí va a haber... Ya te lo tenías metido a ti. Dígiste, aquí va a haber sangre, ¿eh? Aquí va a haber sangre hoy. Hostia. No, hubo un momento que me asusté, ¿eh? Digo, esto me ha... No es pa' menos, ¿eh? No es pa' menos. Digo, y no me escapo, ¿eh? Fuiste inteligente, porque en el pueblo pegas dos gritos, te pones serio y la gente dice, coño, que este es el de aquí. Pero tú vas al Black and White así y no sales entero, sales con... No, estás de culo. Sí, sí. Bueno, y tengo la última. Tengo la última foto que está... Me la mandó alguien de ayer, pero yo no la tenía. El que me había mandado previamente es el Juan Carlos, de orejas, diciendo, niño, niño, la mujer de Homer Simpson, te la mando por correo. Mira, mira. Sí, sí, la verdad. Oh, buenísima. Hijo de puta. ¿De qué vas disfrazado? Que no se le ocurre nada bueno al cabrón. ¿De qué vas disfrazado? De época. ¿Cómo de época? ¿De qué época? De la época que le dirá a la vez. Escucha, escucha. Juan Carlos. Juan Carlos. Dime, dime. Dime, dícale. Cuando te hice la videollamada, ¿qué es lo que te enseñaba? ¿Cómo, cómo? Cuando te hice la videollamada, que iba vestido de época, ¿qué te enseñaba yo con el móvil? Una fiesta. Estaba en una fiesta. ¿Y dónde me metía el móvil para que vieras? Los huevos. Debajo del culo, ¿no crees uno? Yo no puedo. Efectivamente. Es que cabrón es. Este es un cosambroso, hombre. Este es un cosambroso. Un cosambroso teñándome los huevos. Lo mejor de las fotos son las flores. Sí. Sí, sí, sí. Qué cabrón. Y, escucha, aquí te podían haber propuesto tres tíos un cuarteto, ¿eh? Porque estás para darte, ¿eh? Sí, sí, sí. Además, se te ve como provocando tú diciendo, venid para acá, os estoy esperando. Sí, 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 sí. Es verdad, le parezco a la mujer del Homer Simpson. No había caído yo en el detalle. Hijo puta, Juan Carlos. Hijo puta. Sí, cabrón. Bueno, y contarme algo, anda, de San Valentín, ¿cómo acabaste al final? Tú, Juan Carlos, ¿qué regalaste a tu señora? Vamos a ver. Yo lo he dicho y siempre lo diré. Para mí, San Valentín es todos los días. Ay, qué bonito. A mí no existe eso del 14 de... Entonces dime una cosa. Si el 14 de noviembre no la compras nada, el 14 de febrero tampoco. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Pero escúchame, tiene mi corazón, tiene... Eso sí. Me dice, oveja, me hace falta para comprar esto. Toma Sosó. Oveja, me hace falta. Toma Sosó. Ahí viene. Tú querés el contable de tu casa. ¿Quién da el dinero a quién? ¿Quién da el dinero a quién? Mi padre dejaba el sobre del sueldo, es verdad que, pobrecillo, sisaba 200 presentes o lo que fuera de la época, pero dejaba el paquete del sueldo a mi madre y ella distribuía. ¿En tu casa cómo va? En mi casa el sueldo lo maneja ella. ¿Entonces? A mí me hacen el ingreso y ella compra lo que quiera, lo que sea, lo que sea. ¿Y a ti cuánto te da de propina ella? ¿Eh? ¿Ella cuánto te da de propina? ¿A mí? Sí. ¿Te va a dar de propina a mi sá? Pero, coño, te dará 50 euros, 50 pavos a la semana. Según se porta, así le da. ¿Qué propina me va a dar? ¿Qué pasa? Pero escucha, orejas, no le cizas a la gordita del sobre. ¿Cómo? Que si no le cizas a la gordita del sobre. Vamos a ver, el ingreso entra en la nómina. Vale. ¿Y tú cuánto dinero llevas? ¿Cuánto? No, 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 no. ¿Esta mañana cuando has salido de casa cuánto dinero llevabas en el bolso? Yo, 5 euros, 10 euros, por ahí. ¿Y eso cómo los consigues? ¿Cómo los consigues? Me los pone mi mujer en la cartera. Ah, o sea, ella te los coloca y tú, de voladitos, ¿no? Claro. Ella me pregunta, ¿orea tiene dinero? Digo, pues, no sé, mírame, que ella me dé 5 o 10 euritos. ¿Eso son los mismos que empezaste el año? No, lo que pasa es que ella sabe que como tenga más, me los junto. Entonces me pende 5 o 10 euritos. Porque un día normal, un día normal, comer, ya te da tu mujer de comer y todo eso, un día normal, ¿qué gastas tú? Nada. El día que me toca el cose, nosotros vamos 4 en el cose. Por el día que me toca a mí el cose, me toca a mí pagar lo que es la cervecita o el cafuelito, lo que tome cada compañero. Ya, ya, ya. Entonces, que esos 4 combias, una combia para 4, pues me puedo gastar 6, 7, 8 euros, pues esto es lo que yo gasto a la semana. A la semana, bueno. Y yo no gasto más, a mí no me hace falta más dinero. Yo no gasto aquí en mi casa. Tampoco tiro dónde gastarlo. ¿Cómo que no tengo a dónde estás? ¿Eh? Ahora mismo te da a tu mujer 500 pavos y te asusta, te pone a llorar y te cago yo con esto. No sé, la verdad, no sé. Me lo gastaría, pues, en esas, en irme por ahí de fiesta. Y como no cargo, no sé a dónde ir, lo que sé. Pues escucha, oreja, si te da a tu mujer 500 pavos, me llamas y me voy yo contigo. Que yo te digo cómo lo vamos a gastar. Claro, hombre, que te haga un bizzun, ¿eh? Que te haga un bizzun de 495 y los 5 que se nos quede para el día. No, Juan Carlos, ¿tú tienes bizzun, Juan Carlos? No. Yo tampoco, yo no tengo bizzun. Tengo otras muchas cosas, los bizzun no tengo. No, yo el dinero que manejo, lo manejo en dinero. Yo no... Tú, además, tú vas con el fajo y la goma como Jesús Gil. Tú, ahí, ni tarjeta, ni polla. El tío Gilito de Jerez. Juan Carlos de Orejas, el tío Gilito de Jerez. Bien, bien. El tío Gilito, ¿por qué? Como Jesús Gil, coño, que lleva el fajo de los billetes de 500 con una goma, aquí, con la goma, con la goma, decía. Como tu sueño y como tu padre con la goma. Yo siempre he manejado dinero. Y tú, Chimo, ¿en casa cómo administráis la contabilidad? ¿Cómo la lleváis? En casa, no en los negocios. Escúchame, escúchame, pero esta me quiere... Me sale la hecho del banco. Pero habla bajito, habla bajito. No, bla, no. Tiene lo del hacho del banco y sale lo que gacha ella, me sale a mí. Y me dice que me va a quitar lo del banco para yo no controlar los gachos que tiene. Ah, que te va a quitar las claves, ¿no? La banca electrónica, quiere decir, ¿no? La banca electrónica, quiere decir. La banca electrónica te va a quitar la clave. No, coño, ella compra aquí, va a la tienda, va a lo que sea. Y me sale a mí en el móvil, me sale gacho del banco tanto. Entonces yo la tengo con... ¿Y por qué te sale a ti? Yo no sé, porque ella me lo puso, pero me ha dicho... Escucha, el otro día en Soria me tiró a un tío en la cárcel por eso, ¿eh? Porque no respetaba los derechos naturales de una mujer, de su mujer, ¿eh? Claro. Eso se llama espiar, tío. Sí. Como te denuncie, vas al calabozo esta noche, ¿eh? Que yo no espío, cojones, que yo no espío a nadie. Yo que me espío, cojones. Coño, si tiene las claves en el teléfono y si la pobre mujer gasta azúcar y sal marina, cuatro euros. Y, joder... ¿Pero qué culpa tengo yo? Pues no lo mire. Que no es mío. Claro, no mire. Escucha, pero no mire, no mire. Cuando saca el teléfono, borra, no mire. Que eso sale como el WhatsApp, cabrón. Que eso sale como el WhatsApp, te pone Evo Banco. Te veo, te veo como Alani Albe en un juicio, con la cara así en justa y agachada, y la otra que pida tres años de cárcel o cinco o siete para ti, por espiarla al móvil para ver lo que gasta. Y tú sobra contigo en el banquillo también. Los dos. Que yo no espío, tío, tú ya estás jugando ya, tío. Oye, aunque sea un tema, es un tema desagradable. Y vamos a pasar de puntillas con él, porque es que ya tuve una enganchada en mi pueblo, pero una enganchada con unos amigos y no sé cómo empezó, pero acabamos enfadados. Yo no, es que no entiendo lo de Dani Alves, no entiendo, muchas cosas no entiendo, pero la que no entiendo es lo de que están en un privado de una discoteca. Hay un servicio para el privé ese, donde entra la chica con él y, hombre, sabrá o lo sabrá lo que va. Ahí no entro. Pero una de las cosas que Dani Alves le obliga a hacer es una felación. ¿Sabes lo que es una felación, Juan Carlos? Un baile. ¿Sabes o no? Sí, sabes, sí, sabes, sí. Yo dije, sin reírme, sin reírme, le dije a mis siete amigos. No me creo, no me creo que en un local, no digo en mitad del campo, en mitad de la montaña a tomar por culo, no, en un local público, escondida tras una pared, un tío te obliga a hacer una felación y se la haga. Ah, y si se la hacen, no me creo que el tío salga con la churra donde estaba al principio. No, es que puede bloquearse, ¿cómo lo veis eso? Yo no me entero, tío. ¿De que entre alguien y lo vea...? No, dentro no, de que la tía... No, no, eso es muy complicado, tío, eso es súper complicado, porque claro, tú déjate. Yo tampoco creo que sea tan fácil como la chica dice, pero es que, claro, poner en duda lo que dice la chica, si tiene cuarto y mitad de verdad, ya es para fusilarlo, porque yo los fusilo, yo a los que toca la chica, yo para fusilar, yo no, yo eso de... Ah, pero hay que tener mucho cuidado, el Harvey Beister este, el Beister este americano, de las, hace tiempo ya, hace un año o menos, no sé, de todas las acusaciones que fueron apareciendo gente de hace 20 años, de hace 15, de hace 18, una, una que hoy tenía 70, decía que no le dejaba dormir el tío a ella porque la llamaba a altas horas de la madrugada y se masturbaba por el teléfono. Y claro, creo que el juez le dijo, ¿y por qué no colgaba? ¿La tía se quedó? ¿Cuelga? Ah, no. Ya, coño, pero eso es más fácil, pero lo otro hay que estar en la situación de la criatura esa. Es complicado. Es muy complicado, eh. Es complicado, muy complicado. Pero ya te digo, que si es verdad, yo por mí... Hombre, pero verdad es porque le han sacado el ADN de la ropa a él. Bueno, eso yo ya... Bueno, espera, que tengo aquí, tengo aquí de lo que, de todo lo que no soy capaz de sacar, que me mandan para orejas los viernes y los martes cuando le llamo, veo aquí un montón. Mi territorio es Discovery, dice Rafa, no me ha dado tiempo a depilarme, pero por imbécil hoy no follas. ¿Esto qué significa, tío? Mi territorio es Discovery, es Discovery Channel, en lo de la... Sí, Rafa, no me... Pero no hable, Ginti, porque me sale tú, no me sale esto. A ver, te ha pasado igual, tío, me pasa... No veo, que no veo, que está aquí chiquitito. Oye, que te voy a hacer una foto, eh. Espera, espera, que te lo pongo grande. Espera, me cago en mi padre, espera, ahí la tienes. Mi territorio es... No hay una foto. Rafa, no. Bueno, es que cuando habláis, me sale, me sale... No, ya no me sale. ¿Quieres leer? Mi territorio. Rafa, no me ha dado tiempo a depilarme, pero por imbécil hoy no follas. No me ha dado tiempo a depilarme, pero por imbécil hoy no follas. Por tonto, por hablar tontería, ¿no? Pero que eso se lo dice uno que se llama Antonio. Dice, tenemos que dejar de vernos antes de que se entere mi mujer. Dice, ponte las gafas, Paco. Dice, hostia, qué movida, tío. Es que no me sale, es que no, que yo voy a hacer una foto, coño, que no mientes, tío. Bueno, pero... Ya te la vas a mandar. Pero escucha, ¿qué significa eso? Tiene que beso una foto por mi madre. Pero que dónde vas a mandar la foto. Antena 3. Manda la antena 3. Al telediario. ¿Qué significa eso? Está haciendo fotos. Nada. Al final no vas a hacer la foto. Venga. Otro. Dice, papá, mamá, me ha dicho que soy un incordio. ¿Eso qué es? Dice, un caballo de esos que tienen un cuerno en la cabeza. Incordio es que te molesta, papá. Mamá, me ha dicho que soy un incordio. ¿Eso qué es? Un caballo de esos con un cuerno en la cabeza. ¿Y hay caballo? Un tricornio, ¿no? Un tricornio. Un tricornio no me ha llamado un unicornio, unicornio, unicornio. Un unicornio es uno que le han puesto los cuernos al 50%. Eres cabrón. Claro. Que me coge todos los facs. Cuando van tres, cuando van tres guardias civiles es un tricornio. Y si va uno, un unicornio. Un unicornio. Eso es unicornio, es lo del caballo que tiene el cuerno aquí en medio. Claro, y si te pones los cuernos al 50% también eres un unicornio. ¿Cómo? Porque te han puesto los cuernos en la mitad, nada más te ha salido un cuerno. Pero en el izquierdo no es derecho. No lo sé, eso ya depende de donde tengas la... ¿Tenéis algún amigo...? Si tienes la cabeza más floja en el derecho, tú sabes en el derecho. Si haces en el izquierdo, en el izquierdo. ¿Tenéis algún amigo que tenga cuernos y él no le importe? Yo sí conozco a alguno. Que lo lleve con dignidad. Lo lleva con mucha dignidad, sí. Sí, ¿no? Que lo lleve con dignidad. Lleva una camiseta que pone... Mi mujer me pone los cuernos, pero no me importa. No, coño, él no lo sabe. Ah, vale. Ah, que no lo sabe. Qué cabrón que eres. Hombre, si no lo sabe, ¿cómo lo va a llevar? No te jodis. Sí, hombre, lo lleva. Ya te lo digo yo que lo lleva, pero él no lo sabe. Pero, capullo, ¿qué cómo lo va a llevar con dignidad? Claro, pues si no lo sabe. Claro, por eso lo lleva con dignidad, porque no lo sabe. Dice, Juan Carlos, para que la palmera luzca radiante, hay que quitar los matorrales que hay alrededor. Y le dice a la mujer, Paco, te está afeitando la polla y dice, mira qué cocos tengo. Los cocos son los huevos, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Los cocos son los huevos, ¿no? Mira qué cocos. Se la pilló a la primera, ¿espa yo? Nunca lo hemos preguntado. Claro, tú te depilas, tú vas a las sesiones de esas de láser. Ya te dije el otro día que no me depilo, ni me quito los pelos canosos, nada de... Entonces, escucha, ¿qué tienes entre las piernas? Salvo Marley. Entre medio de las piernas tengo los cataplines, los indeparables, las casas y ya está, hay poco más, ya está, ni más. El otro día, el otro día, Guindi, llama a un tío que tú a esas horas ya lo estás, estás currando. Llamo a un tío que, dice, su mujer, con buena intención, le quita las canas de los huevos. Dice, hostia, qué brinco, ¿ordá? Ya, es que esas no te las quitas las, el macho. Y entonces, Juan Carlos, que se las quite de la gordita. Que no, tú sabes lo que me dijo Guindi a mí, el tito, que me los quitaba el peloso. Yo dije que no, el peloso me ha quitado a mí, los huevos de... Vamos a ver, ¿cómo, coño, me voy a ver yo las canas de los huevos? Es imposible. Escucha, ¿cómo que no te las vas a ver? Te las ves. ¿No te las ves el espejo, coño? Claro, no, coño. Escucha, pero me hace falta tirar para arriba, yo me las veo. Vamos, es que yo no me tengo canas. ¿Tú cómo te vas a ver los huevos que estás hablando? Mira, tío, yo es el momento para sacármelo y enseñártelo, pero luego cuando acabemos aquí te voy a hacer una... No, no, pero es que tiene una labor de alineo el Guindi, que es que le tienen tratado por todo el cuerpo y luego le pintan, la parte más oscura se la pintan de blanco. No, no, es una cosa, a mí me da envidia, yo no valgo para eso. ¿Pero cómo le va a pintar los pelos los huevos, tío? Como lo mismo. El Guindi, tú al Guindi le echas para la cabeza y en pelotas parece un niño de 12 años. Efectivamente. Y nada más para trapar la cabeza, si en la cabeza me quedan cuatro. En la cabeza me quedan cuatro, si tampoco... ¿Cómo te das en la cabeza? ¿En la cabeza no tiene? Ya, por eso. Si tampoco... El único lado que quería pelos de todo mi cuerpo, eso en la cabeza y no tengo, pero tampoco me preocupa, ¿eh? Entonces no tiene el culo, ¿no? Escucha, escucha que este no lo entiendo. Este de juro, Juan Carlos, no lo entiendo. Oh sí, Paco, dime cosas fuertes. Vamos, cabrón, dime cosas fuertes. Y dice él, Salfumán, KH7. KH7. Dice, ¿pero qué coño? Y dice, Acetona, Sosa, Caustin. Dice, para ya, Ceturrón del Duro. No, loco. No, loco. Acetona, Paco, dime cosas fuertes. Vamos, cabrón. ¿Cómo harías con leerlo, tío? ¿Cómo harías con leerlo? No, no lo veo, ¿eh? Está mal. Escucha, orejas, ¿qué duermes con camiseta térmica, tronco? No, es tú una camisa interior. Pero si es que tenías otra puerta antes. ¿Qué duermes? ¿Qué duermes con la camisa interior? ¿Qué duermes con la camisa interior? Sí, esa es eléctrica. Esa es eléctrica. Dime una cosa, Juan Carlos. ¿Por qué hay tanta diferencia de color en tu pijama en la parte de arriba que en la parte de abajo? ¿Qué duermes con la camisa interior? ¿Qué duermes con el pijama interior? Tu pijama en la parte de arriba es un azul clarito con estrellitas y cosas y un pato. Pero con la parte de abajo está con azul oscuro ¿Qué azul oscuro? ¡Cojones de rojo! Hoy lleva el pijama Descocer Está mucho más lavada la parte de arriba, ¿no? No, esta es la que menos me pongo Más el pantalón Para esta no Yo soy muy caluroso Ya se ve, te llevas dos camisetas, cabrón Te vas a cocer como los huevos Bueno, a ver, que tengo aquí otro Dice Pues no va y me dice el del mercadillo medieval Que no me acepta un niño de 8 años como pago ¿Pero qué mierda de rigor histórico es esto? No sé, es verdad Ese no lo cojo yo Que no lo cojo, tío Yo fui el otro día A comprar en un mercado medieval Y compré una cosa de cetrería para una aguila No sé qué Y le pagué con un sobrinillo mío, le dio el niño Eso se hacía a las medias O sea, en Ávila, en los mercados medievales Puedes cambiar la suegra, la mujer Te puede cambiar la mujer a ti Sí, oye Habría cola Hay cola ahí en el mercadillo Hay cola para pagar Sí, sí Lo que pasa es que tienes que tener suerte Para que te la compres Por lo general te sueles venir con ella La suegra también Mira esta A ver si la coge Juan Carlos Este coche tiene wifi Dice, claro Dice, me dan la clave Dice, toma nota ¿Cómo coño va a tener wifi Un Corsa del 82? Retrasada mental Dice, todo junto Que no tiene wifi Porque el coche es antiguo Es del año 62 Claro En el año 62 no había ordenador Ni había nada Todavía tenía wifi Claro No tenía wifi, perdona No tenía wifi Había wifi, pero la tenían los americanos Nada más Éramos más felices sin ordenadores ¿Verdad? Sí Y sin móvil Y sin móvil Es decir, móvil Nadie te controle tanto Ni nadie Ni nadie Tus hijos Y sin mujer también éramos más felices Nuestros hijos no Eso no es verdad Esto no es verdad Ahí no Ahí está con la otra Son unos bragas Son unos bragas Los dos guindis Son unos bragas Aquí los dos machitos No te jodas Los dos machitos Mira Son unos pelotas Y pelotas A ver qué harías tú sin tu mara Y tú qué harías tú sin tu Encarnación Claro Y sin tu abuela Y sin tu abuela No, pero si no se trata Se trata de abrir la pareja Un poco Juan Carlos Claro Que no Que no hay que abrir pareja Ni hay que abrir nada Aquí ya está todo abierto Todo inventado Escucha ¿Quieres que no vaya todo abierto? ¿Quieres que no vayas a tu casa? Juan Carlos Si probamos Eh El 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 poliamor El ser liberales El poliamor Nos liberamos los tres Escucha Juan Carlos Yo no te conocía Yo no te conocía Cuando Chimo y yo Bueno el guindy ya estaba Decidimos en un local que tiene Que tiene todo Villarreal que es suyo En un local decidimos hacer un Un club de intercambio La gente se va a creer que Yo soy un agonario Gilipollas Bueno Todo Villarreal no la mitad Eh Decidimos hacer un club Un club de intercambio Que el nombre Que no es nuestro Porque no es nuestro El nombre era de Mavi Que era Coito y cambio Y era para que fueran los matrimonios Y cambiar Y diciendo Oiga mire Que aquí puede cambiar lo que quiera adentro Pero fuera se tiene que ir con la cabenilla No se puede ir con otra Porque ya que hacemos con la Con la mujer o con el marido Si me lo deja aquí Eso Había Imagínate en España Me lo invento Mil locales Hace dos años Tres años Hace dos Había Cinco mil locales Hoy es el primer país de Europa Se ha publicado hace diez días O quince Primer país de Europa En locales de intercambio Tío Pues yo te garantizo Que yo no voy a entrar En un de esos de intercambio ¿Por qué? Porque no Porque yo a mi gordita A mí Punto pelota Pero que puedes entrar con otra Pero que no tiene Y yo Y yo soy paella Escucha Juan Carlos Que tú no tienes un tasímetro ahí Que digan Me la han quitado dos vidas No No, no, no Que no Que no Que no Mi mente es cortita Y yo Para mí Mi gordita Para mí Yo soy paella Tú no eres Ni arroz blanco Ya, pero imagínate Que va a un club de intercambio Es poca luz Pero imagínate Que aparece Brad Pitt Y que le dice A tu chica A tu gordita Vamos a pegarme un revolcón Que yo mañana Me voy a los ángeles Y no vuelvo ¿Tú serías tan egoísta De quitarle ese capricho? No Pues ya está ¿Entonces qué estás viviendo? Estás preparado Que venga Que venga Billonset ¿Sabes quién es Billonset? Sí ¿Sabes quién es Billonset? Vale Y que Billonset te diga a ti Que Billonset te coja a ti Como un niño chico así Que te ponga aquí Y diga Te voy a comer de abajo arriba Y va tu mujer Y dice Quita, quita No, coño Y diga a tu mujer Pero cómetelo entero Coño Que mañana te vas Claro Además si tienes dos bocas A Juan Carlos Nada más No puede comer Labilloset O quien sea Amone Juan Carlos Labilloset ¿Por qué te rasca la cabeza? Juan Carlos ¿Por qué te rasca la cabeza? No, que le pica algo Espera que tengo más aquí Juan Carlos María He vendido ¿De qué te ríes, mamón? María He vendido dos colchones Y veinte bragas Y me he sacado mil euros Y dice Pues mira yo Con un colchón y sin bragas He sacado siete mil Ponte las pilas, Pepe Porque estás hartado de bombear, ¿no? Sin bragas Se ha pinchado, ha bombeado Estás más lista que nosotros Sí Eso sí que nos coge A prisa Ahora La cara La cara del marido La cara del marido Tuvo que ser la hostia, ¿eh? ¿Cómo? La cara del marido Que tuvo que ser la leche Cuando le dijo eso Dice El marido Toda la mañana El marido Toda la mañana El marido Toda la mañana En el mercadillo Y Con dos colchones Y veinte bragas Hasta que las veinte Y los sujes Que pegan voces Yo voy al sábado Al mercadillo Con mis hijas Y los sujes Y sujes Y sujes Pa' mil euros, tío Y va tu mujer Y sin braga Y un colchón Siete mil Para que veas ¿Cuántos pisitos Abrazados? Ah, no sé Pues a cincuenta pavos Divide Mira, este se lo tienes que contar ¿Tu mujer conduce? Juan Carlos Sí, sí, sí Dice El ojo de mi mujer, tío Es capaz de distinguir Alrededor de diez mil colores Todos Menos el gris columna de garaje Ese no lo veo La cabrona Ese no lo ven Ese no lo ven Por ningún lado Oh A ver No, no, no Me ha quedado oscuro Escucha, este Este Juan Carlos Este no lo tienes que explicar Ana Eva No te veo No es que está Pone batería Escucha Un tío Un tío que está con dos amigas Un tío que está con dos amigas Dos gemelas Dice Ana Eva Quiero probar con vosotras Una molécula que cataliza reacciones químicas sexuales Y dicen ellas Una encima Dice Sí Y la otra me come la pelota Esa es mamone Que no, que esto no carga, tío Que cago en los muertos No te toques ahora, coño Que no tiene fila Que no tiene fila Que le voy a hacer una foto Que ha hecho Se subió Se subió El tío vivo Y no te va a mandar la foto Y dale con la foto Y dale con la foto Si sabe Que no tiene fila Mira Mira el guindy Mira el guindy Juan Carlos El que le dice Dice Te dice el Lucifer Porque eres una diablilla Dice No, es porque soy Lucy de noche Y Fernando de día Porque es más rabo que el diablo Estáis viendo aquí En el ordenador Joder Lo que no queda Necesita Claro La ha quitado ahí Para su mujer Su mujer está con los suegros Viéndolos de la cocina ¿Qué ha hecho ahora? Póntelo en la espalda Póntelo en la espalda ¿Qué quieres? Escucha Te vemos la nuca Vamos a ver Que mira Que tengo el ordenador aquí Que esto se me ha apagado Tío ¿Qué quieres hacer con vosotros? Está conmigo Ay Dios mío de mi vida De mi corazón Bueno Escucha El ingeniero El ingeniero informático Sí Parece un pececillo De eso Parece Willy Venga Venga Wally Wally No Willy No Wally ¿Ya los lees? ¿Los lees ya o no? ¿Este le lees o no? Quería algo Para poder dormir Con el rolo Un cuento Un cuento ¿Qué es lo que es? Una crema Un cuento Lo que te cuentan de pequeño ¿Qué es? Un cuento Dice sí El de Caperucita Roja No te jode Dice pastilla o algo Coño Un cuento Sí El de Caperucita Roja No te jode Pastilla o algo Coño Un cuento ¿No? Un cuento No un cuento Lo que pasa es que no saben escribirlo Y lo ponen mal Oye Aprovechando que estamos todos Unos cabrones tío Unos cabrones Ese no lo entienden Aprovechando que estamos todos Juan Carlos Es el momento De que te quejes O que calles para siempre Con el grupo Que se me ocurrió crear Para cuando hacemos pruebas de Twitch No llamar a los cuatro a la vez Sino ya estamos ahí ¿Qué pasa en ese grupo Que a las cinco de la mañana Ya estáis danzando? No Yo no Yo estoy Yo estoy A mí no me digan nada Que pongas todos los golos Que no lo digan Yo Bueno bueno Tú también entras ahí A tocar los huevos un poco No 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 Sí 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 Juan Carlos ¿A qué hora te levantas? Juan Carlos Yo me levanto a las seis A las seis y diez Me levanto Y arranco con la un Vale A las seis y diez Cuando Lo primero que hace Es buscar el grupo En el grupo ¿Cuántas tetas hay Distintas del día anterior? Que no Pues pongo el grupo Yo el único grupo Que tengo Sin silencio El de tu suegro El de tu suegro ¿El de tus suegros? ¡El de mi suegro, cojones! ¡El de mi suegro, ni mi suegro, eh! ¡El de todo del barrio! ¡El de los sabios! ¿El de qué? ¡El de los sabios! ¡Has cambiado de ubicación, Juan Carlos! ¿Qué estás en casa de tu suegro ahora? Porque tengo esto encendido y estoy mirando el ordenador porque yo sabía que esto te iba a quedar sin pilas Escuchad, te puedes poner centrado, joder ¿Qué va, pila? ¡Céntrate! ¡Céntrate! ¡Muévete tú mejor que la cámara! ¡Muévete tú! ¡Gira para allá, para la pared! ¡No, tú! ¡Tú, para la pared! ¡No lo liéis! ¡No lo liéis! ¡Que estás bien! ¡Que estás bien ahí! ¡Ahora estás bien! ¡Ahora sí! ¡Oye, cuéntame ahora! ¡Me cago en la leche! ¡Menos mal que me he acordado! Lo tenía apuntado y no lo he visto, coño con el día que llevo hoy de danza ¿Cómo es mariquita? ¿Cómo es maricón? No gay o bueno, gay, vale ¿Cómo es en el lenguaje de sordomudos? Que el otro día me lo hiciste por la radio pero yo no lo veía ¡Pero mira para acá! ¡Mírame, coño! ¡Que me mires a mí! ¡Así! ¡Eso es gay! Así me ha enseñado mi madre a mí Cuando hace así es que es mariquita Ajá Te decía de la oreja para abajo O sea, de la oreja para abajo hace así Y eso es que al que te está señalando que es gay es mariquita, ¿no? ¿Y cómo te lo puede enseñar su madre, tío? ¿Cómo te lo explica tu madre? Todos los padres de mi abuelo te lo enseñarían o por ejemplo Pero que cómo te lo explica tu madre a ti no tu abuelo ¿Cómo te lo explica tu madre a ti eso? ¿De qué estaba hablando para decirte mariquita, tío? ¿Ahora? Te pusiste una falda o algo Te pusiste una falda y tú vas a decir ¿Por qué soy tan cabrón, guillo? ¿Por qué soy tan cabrón? Oye, céntrate, tío que te ha salido de la pantalla Vamos a ver Pues gira la cámara Estoy mirando el ordenador Sí, ya, porque se ha gastado la pila Eres muy bruto Juan Carlos, mueve la cámara o muévete tú Mueve el ordenador Cualquiera que venga ahora parece que estás tirando un córner La madre que te parió Espera, a ver qué tengo por aquí Qué cabrón Ahora ve, yo aquí en el ordenador vive a los chistes grandes Este tampoco Este no lo entiendo, tío Mari Cierra las piernas que se te ve todo el chichi Dice, claro Y que vayan todas las moscas a la comida, ¿no? Cierra las piernas Mari Cierra las piernas que te ve todo el chichi Te va todo el potorro Claro Y que vayan todas las moscas a la comida, ¿no? Hostia, que van a ir a Oscar Soso, tío Claro Tío, porque tiene la cabeza, ¿no? Claro, porque vuelve a estar luz Eso como para meter el hocico No te rías, cabrón Que te estás riendo y te estás apoyando ahí Mamón ¿Qué te pasa en la cabeza, Juan Carlos, tío? ¿Eh? ¿Qué te pasa en la cabeza, Juan Carlos? ¿Qué me pasa en la cabeza? Que me tenéis loco, tío Me tenéis loco en el ordenador Porque no me va bien, tío A ver si te va a dar algo Que nosotros no te hacemos boca a boca Escucha ¿Puedes poner el ordenador donde estaba el iPad? Mira No, al revés, no El iPad donde el ordenador, no El ordenador donde el iPad Lo mismo, al revés Que no, que se le cae el calendario, coño Sí, déjalo, que no me ha liado No, porque la cámara es del iPad, pisa Es verdad, claro Es la cámara Pero si se le ha gastado la pila ¿Eh? Se le ha gastado la pila al iPad, ¿no? A la cámara Está al 5% Dice, ¿a ti qué te gustaría ser? ¿A ti qué te gustaría ser? Dice, una sirena Dice, y vivir en el mar Y dice, ¿qué va? Pasear encima de una ambulancia A toda velocidad Y gritar Nino, Nino, Nino ¿A ti te gustaría ser una sirena? ¿Tipicar un pescado? ¿No te rías, cabrón? ¿Una sirena de esta? ¿Tú sabes dónde está Gandía? ¿Tú sabes dónde está Gandía? En Gandía me ligué yo una sirena, tío Menudo Lleva un cebollazo yo a las 4 y media de la mañana a las 5 En una discoteca se va a vacarrar La gente de allí se acordará En la playa Y cuando voy, estoy fumando un cierre a unos amigos Y me entra una tía y me dice Qué guapo estás Qué cuerpo tienes Y yo la veo una sirena, tío Una sirena ¿Una sirena de la ambulancia? No, coño, no Todo el fin de semana juntos estuvimos ¿Y la sirena dónde tiene el mantecao, oreja? ¿Eh? ¿La sirena dónde tiene el mantecao? ¿El mantecao del putón? Sí Sí, bueno, vale Mira A menudo duermo desnudo A menudo duermo desnudo Escucha ¿Le va a la cola cómo va a tener? ¿Qué va a hacer? ¿Como los delfines? ¿Como los caracoles? ¿Como los caracoles? No, no Las sirenas son como los caracoles Tienen autogestión Para el sexo Pregúntaselo al Google Al teléfono Escucha este, Guindi A menudo duermo desnuda Porque me encanta sentir La suave seda de mis sábanas En los pezones ¡Hostia! Que estamos comiendo abuela ¡Joder! Dicen que estás lógico A ver por qué estoy yo Desnuda porque me encanta sentir La suave seda de mis sábanas En los pezones ¡Hostia! Que estamos comiendo abuela No lo cojo Tío, a la abuela A la abuela Que le gustaba Que la abuela le gusta Que las sábanas de seda A ver este ¿Se dice fuera o fuese? Dice ¿Se puede decir de las dos maneras? Dice Pues vigila Que te has puesto el tanga Del revés Y se te salen los huevos Por fuese Por fuese Por fuera Por fuera De las dos maneras Dice Fuera ¿Se dice fuera o fuese? De las dos maneras Pues vigila que te has puesto El tanga del revés Y se salen los huevos Por fuese Fuese no Fuera Te decía Dice Yo nada más que le pido a Dios Que todos los pantalones Que tenga Y todas las faldas Tengan bolsillitos Para poderme subir las bragas Con la gomilla Ya desgastada Desde fuera Para arriba ¿Te acuerdas? No, no No, no ¿Te acuerdas de lo que quieres Cabrón? Escúchame Escúchame Mira Yo cuando tú sabes Que los cartoncillos Los tengo que tirar Me da hasta coraje Porque cuando voy a mear O a cagar Porque yo me uso a veces Sentado con la roca Y los hilos Se me meten entre medio Los huevos Me da un coraje Porque empiezas a tirar Tirar, tirar Y se deserría Todo el cartoncillo Entero Y no tengo que quitarme El hilo Del culo Comprate una vez Unos Calvin Klein ¿Pero que son de punto? ¿O qué? No, de punto No, de punto JVC Sí, JVC Como la tele Ya lo hemos visto Lo hemos visto ¿Quieres JVC? Esto sí va Y te refunquen Mira, mira Escucha Puedes Si estiras, estiras Te llega al cuello Si estiras, estiras Te llega a las tetas ¿O no? Seguro Prueba, prueba No, los gallumbos Los gallumbos Se va ¿A dónde va? Dice Os quejáis de las falsificaciones Pero China China es el único país del mundo Que si te venden un perrito caliente Te dan un perrito caliente Tío El único Eso es verdad Eso es cierto Sí Ya estamos A ver Un amigo mío Uy, ¿qué está haciendo? Ha cortado, tío La madre que lo parió ¿Dónde estás? Espérate Para recuperarle Ya nos recuperamos Se ha caído Se ha tirado Se ha tirado de la silla Se ha tirado de la silla ¿Qué ha pasado? Ha acertado Un amigo mío O ha entrado su gordita Un amigo mío Hace 10 o 15 años Se fue con la Su mujer y sus hijos Tendrían como 16 18 años los hijos A China O conocerlo A Pekín Entrar a un restaurante Pidieron lo típico Un plato típico de allí Que les recomendaron Y vienen con un caniche Blanco precioso Como enseñado Como que Cuando te trae la langosta Igual Y claro Una llorera Pero hasta mi amigo La mujer Los niños Este ya no se va de aquí No sé si vivirá todavía Pero vamos Se lo trajeron a España Arreglaron los papeles De la embajada Pero luego la notaría al perro Lo pusieron vivo Por lo menos Claro Cari Ya no me quieres como antes Dice ¿Antes de qué? De tirarte a todos los de la oficina Y dice No, él me ha llamado a la boda Coño Y dice Si era la tuya Este se ha perdido No sé dónde está Sí, este ya no aparece No, ya no Ya no le tenemos Ahora le haremos Una videollamada por privado A ver qué le ha pasado A ver si está vivo Tío, pero Ahora que no los escuche No le presiones tanto Guindy Que le tienes loco Con el puto grupo Las cosas que le dice Las fotos que le manda Las cosas que le propone Tú dime a mí Lo de las fotos Los dos locos estos, tío Escucha ¿Te acuerdas cuando Chimo ¿Te acuerdas cuando tuvimos La conversación Que le decía yo Que no se le levantaba Que le tenían que poner Dos cables en los huevos Para darle dos chispazos Dos calambres Como si fuera Digo, te ponen ahí dos cables Digo, te dan un botón Digo, tú le pegas un Le das al botón Te pega un chispazo Digo, se te levanta La verdad que no lo pasamos bien No lo pasamos bien Hay mañanas que están entretenidas Pero está muy activo Él manda cosas también En el grupo o no Sí, sí Sí Él por la mañana también Y en el momento Que oye el tilín Enseguida entra 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 al trapo Enseguida Entra, entra, entra Es un crack Juan Carlos es un crack Este es un hijo de puta Y Este no Lo vuelve loco Lo vuelve loco Por eso Se ha suicidado Se ha saltado de la silla Mira, cuando le estuve diciendo Lo de Lo de los huevos Y tal Que no se le levantaba Porque decía Que sí Que tal Que dices, tío Digo, si tú ya no Me decía el chimo Por privado Me decía, tío Dice, no le digas eso Porque se lo está creyendo Se está creyendo O sea, va a tener que poner Dos cables Con una pila de nueve voltios Y un botón Para dar De un chispazo Si fue una mañana Esa, la mañana fue divertida No, no Es Es genial, tío Es que Al final Yo cuando hablo con él Es que Entra todo, eh Entra todo Sí, claro Es el problema Yo cada vez que le digo Digo, bueno ¿Cómo va al mes? Vamos a cumplirlo de uno al mes O algo Y dice que no, que no Y al final le lío Y me reconoce que uno cada dos O sea, que eso no Y me dice Mi mujer me va a matar Mi mujer porque se lo cuenta Lo que hablas tú Mi mujer me va a matar Es un placer, tío Es que su mujer antes No oía la radio Y ahora yo creo que oye la radio Todos los días Por culpa tuya Para enterarse de lo que caca Para enterarse Como la de Guindy Como Belén Bueno, pero Belén Escucha la radio de siempre Sí, eso es verdad ¿Sabes? O sea, eso no es de ahora Pero Y Encarnita Encarnita también la escucha Todos los días ¿En qué? En Encarnita que la escucha también Le puso la Alexa Y ahí sale todo Controla al hombre Encarni Conoce a todos tus amigos Los que te dotan de Dice el hijo de las orejas Que le llames ¿Cómo que le llames? Yo no puedo llamar a nadie Ya él tiene el botón Para apretar Joder Claro, tiene que apretar Unirse a la reunión Claro, tiene que unirse a la reunión Y es él el que tiene que unirse Yo le puedo aceptar Si me llama Pues yo no puedo llamarle a él Vale, vale Yo no lo sé Esto es como Esto es como predicar en el desierto Esto es como predicar en el desierto O sea Yo me lo he dicho ¿Me ha tenido una cerveza? O ha reglado Igual Vas a salir maco chimo, eh Oye, vamos a abrirlo El local intercambio, tío Que es que se ha publicado la cifra Y España Como siempre somos Que aquí en Villarreal Que sí, joder Hablé con Juanito el otro día Que le pregunto Dice que si estás enfadado de verdad Juan Roch Y yo que va a estar enfadado el chimo Dice Va a montarlo, joder Dice No me hagas hablar No me hagas hablar Mira Que no se lo cuento Y se escojona Y dice Si ya le veo por las cámaras Me pasa la grabación Cuando viene a comprar las patatas Y eso Que luego Que luego La lleva a la tendezas Y le sube 20 céntimos 30 Que el que tiene el CD Soy yo A ver si lo voy a llevar A ver Belén Belén Asómate Tranquilo Tranquilo No No, ten cuidado Nada, no quieres Qué tímida Hombre Hola Buenas Hoy está Hoy está sembrado Es el que nos regaña Todo es tu marido O sea Proclama Proclama La vida sana La vida menor Siempre En pareja La vida en pareja No como otros Sí, sí Es verdad Es verdad Que con el traje Negro Con el traje Con el que se que le hace Un culo precioso Del carnaval del otro día ¿Le entraron dos tíos Para proponerle un trío? Bueno, es que le entraba Todo el mundo No los tíos Y las tías Y daba igual O sea Y los pastores alemanes Triunfo No, no Estaba muy guapo El tío Sí, sí Sí, sí Bueno, guapo no Me quedaba bien el traje Eso también es verdad ¿Ves? Yo es que reconozco las cosas Reconozco las cosas Para vos que tampoco Tengo ningún problema Escucha Eso para una mujer Tiene que ser un morbazo Que su marido guste tanto Y que estén todos los tíos Y todas las tías locas Con él Sí Y más morbos Para tu mujer Si estás más bueno que ella Claro, claro Que no es el caso Que no es el caso Bueno, escucha Escucha, escucha Espérate Espérate Oye Que cenéis bien Que yo mañana a las 6 Estoy aquí Con un abrazo fuerte Cuidaos mucho Otro Adiós Adiós Hasta luego Hasta luego Cantadores Cantadores divinos Conmigo en junio Conmigo en junio de 2020 Y Entonces que si eso Sin eso Como que no podían Que sin eso No podían De ninguna manera Etcétera, etcétera Y que sin eso Tenían que suspender el juicio Digo Oiga Si tienen 5.000 folios De todo Que les he llamado De todo Y ahora falta Que no sé yo Que dije Que les digo Oiga Yo doy por bien La entrevista a César Vidal Porque César Vidal Si fuera algo De Cuenca Pues no me acordaría Pero vamos De esa no va a engañar Usted diciendo Que dije algo Que no dije Al final Bueno Pues no Yo quiero mi CD Quiero mi CD Que se ha perdido mi CD Y que si no Estoy indefenso Y si no Tenían unas ganas De que si no se celebrara Tenían unas ganas Que no se celebrara Pues les iba a dar Hasta en el cielo de la boca Y no se ha celebrado Y ahora Pues no sé Si se celebrará La semana que viene El trimestre que viene La Navidad que viene O dentro de 4 años No tengo ni idea Espero que me lo cuenten Que Que tengáis Una buena noche Todos Que mañana Tenemos junglas De las 6 de la mañana Con sesión Ya os anticipo Que con 3 días de retraso 3 2 2 días de retraso Tenemos San Valentín Mañana Hasta mañana Ya ¡Gracias!